Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es un domingo tranquilo para mí. Quiero mostrarles un poco de lo que vamos a hacer el día de hoy. Va a ser como un vlog. Hoy tenemos que hacer varias cosas. Y lo que tengo que hacer es un poco de tarea y dejar algunas cosas ya hechas para mañana porque mañana tengo que ir a grabar con una persona con la que estoy trabajando. Y creo que eso es todo. Estoy tomando un café y estoy viendo la tele un ratito. Ahorita me voy a arreglar, me voy a alistar. Y nada, pues espero que les guste. Ese es un día normal para mí, un domingo lo que hago. Se me hizo interesante grabar un poco y pues obviamente como es un día especial, pues espero que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí puedes encontrar todo tipo de ropa, ropa nueva, ropa de paca, antigüedades, muebles, libros. Digamos que la lagomilla es el paraíso. Lo que más me impresionó de la lagomilla es que viene gente. entre todas partes y me tocó ver a mucho extranjero. Pero por supuesto nunca, nunca, nunca de los nunca puede faltar nuestra chelita. Aquí es muy común ver a la gente tomando nuestra caguamita. Venden de todo, las famosas licuachelas. Esta es como la tradicional, la que está en la caguamita, la ponen en un vasito escarchado con salsita y ajoncoli. ¡Mira qué delicia! ¡Mira qué delicia! Pero pues, todavía nos toca caminar un rato. Mira, mira. Ahorita les enseño qué vamos a comer. Este lugar nos encantó porque venden todo tipo de taco, el taco placero también. Aquí, por ejemplo, pedimos unos taquitos de arrachera, chistorra, que están buenísimos. Y esta es la majestuosa torta que venden aquí. Lleva de todo. Se las recomiendo. Unasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciaciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciasciascias Ya nos dimos una vuelta por acá, pero no encontramos ningún escritorio. Vamos a preguntar una mesa que nos gustó. Hola, ¿en cuánto está tu mesa? Aquí vas a encontrar muebles. 3,500. 3,500. Tiene esas extensiones, si quieres se la puedo poner. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nada más venimos rapidísimo, porque venimos a buscar acá unos muebles, pero creo que es recomendable mejor venir más temprano, porque no me acuerdo. Qué mala suerte. Ya sé. Todavía nos faltó irnos del otro lado del tianguis para podernos echar unas chelas. Pero bueno, se frecieron acá. Según aquí en el lado de los muebles y todas estas reliquias, nos dijeron que aquí cerraran como a las 4, o sea que empezaran a levantar a las 4. Bueno, bebés, pues ya estamos de regreso. No pudimos conseguir el mueble que necesitábamos, entonces pues nos tuvimos que regresar. Y pues ahorita estoy tomándome un cafecito. Ya es por la tarde, nos venimos, tomamos un taxi de allá de La Lagu hacia acá. Pero empezó a llover también. Fuimos rápido. La verdad es que yo sí quería quedarme un ratito, pero pues por cuestiones de tiempo y lo que sea, pues ya no pudimos. Bueno, pues ya estamos aquí en la casa y queremos hacer algo de cenar. Queremos hacer algo como, no sé, no sé qué tenemos ganas, pero vamos a pedir algo o vamos a cocinar algo. Estaba viendo si podíamos hacer un poco de salmón con arroz o si podíamos hacer, no sé, ahorita vemos. Espero que estén súper bien y ahorita también me voy a poner a hacer tarea y editar, porque les cuento, estoy en la escuela otra vez. Estoy muy contenta, estoy tomando clases y tengo tarea, entonces tengo que grabar algunas cosas y hacer presentaciones. Voy a treinar mi hermoso café y ahorita nos vemos. ¡Gracias!